Y en viajar. ¿Y a dónde le gustaría viajar? Pues a Japón, a los países nórdicos, a muchos sitios que todavía no conozco. Al principio viajar, porque me gusta mucho viajar, pero no me lo puedo permitir. Y después, pues comprar una especie de caserío a las afueras de la ciudad, y si me permitieran, adoptar niños. Pues no lo sé, invertir parte y carme a vivir, pero vamos, no lo sé. 26 millones de euros así de golpe, no tengo ni idea. Hacer la respuesta típica, la de viajar por el mundo y todas estas cosas. No tenemos un plan de qué hacer con 26 millones de euros por ahora. Pues de momento no sé, pero algo repartiría un poquito, para personas que necesitan. Porque yo ahora en un momento puedo comer. Por las circunstancias de la vida, bueno, no viaja uno mucho y un buen viaje. Nada, me sobra dinero y no tengo que hacer ninguno. He vivido la vida bastante y he sido muy envidiado. Aunque le pregaste otra cosa. Ahora que se me quitará el dolor de esta pierna, que por trabajar mucho, la tengo inflamada.